El hombre que le disparó a un policía en North Miami Beach y que escapó en una camioneta robada pudiera muy pronto ser extraditado aquí al sur de la Florida desde Knoxville, Tennessee. Allí donde fue arrestado. El prófugo le habría disparado a otro oficial en ese estado. Nara Rosa está en la policía de Miami-Dade con lo último del caso, Nara. Matthew Pryor deberá comparecer ante un juez en Knoxville, Tennessee, donde le disparó en el pecho a un policía que intentaba arrestarlo. Pero el hombre tiene cuentas pendientes aquí en el sur de la Florida con la justicia, por lo que su extradición pudiera ser inminente. La policía buscaba intensamente a Matthew Pryor hasta que un oficial vio la camioneta Nissan que había robado a punta de pistola estacionada en este motel de Knoxville. Entonces procedieron a arrestarlo. Cuando fueron a tocarle la puerta, él abrió la puerta y disparó un tiro y le pegó en el pecho al oficial. Afortunadamente el oficial Jimmy Wilson tenía puesto un chaleco antibalas que le salvó la vida. Ahora en Miami-Dade la policía expresa tranquilidad por la captura de Pryor, un delincuente con un largo historial delictivo que escapó de las autoridades el martes cuando un equipo de agentes federales llegó a su casa móvil de North Miami Beach por una orden de arresto. Pryor había violado su libertad condicional y al encontrarse cara a cara con los agentes, escapó por una de las ventanas de la vivienda. El hombre saltó de patio en patio y durante la fuga le disparó en el pecho al policía Darren Baker. Este también se salvó de milagro. Puso a la comunidad en un momento grande, peligro, y nosotros lo pusimos dichoso que no pasó nada más grave en ese momento. Pryor fue atropellado por un auto pero escapó de Miami en una camioneta Nissan que le robó a una mujer. Su madre expresó alivio de que ya está bajo custodia de las autoridades. En las últimas horas había advertido que su hijo tiene problemas mentales y le había pedido que se entregara. Pero Pryor no se entregó. Las autoridades pensaron que estaba vestido de mujer para despistar al público. Ahora enfrenta graves acusaciones, entre ellas intento de asesinar a dos policías. Reportando, soy Nara Rosa. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.